Yo creo que nuestra primera parte en ataque no fue fluida. Si es cierto, creo que ellos nos llegaron tres veces. Dos fueron goles en una estrategia que le habíamos hablado hoy en una contra. Y después tres veces, contadas de peligro. Y nada más, creo que en la segunda parte el equipo mereció el empate. Incluso me atrevería a decir que merecemos la victoria. Sea cual sea al final el orden de los partidos, lo que sí que sabéis después de esta jornada es que el manzanares es un hueso. Podrían ser un fuerte, pero el manzanares ya demostró lo que nos está poniendo con los entrenamientos directos con el Ceutí y su potencial. ¿Sí que sabéis que os vais a enfrentar a ellos? ¿Qué parece esta eliminatoria de tu hueso? Un hueso, pero no deja de ser más hueso que estos copas que pasaron hoy por aquí. Estos sí que son un hueso, de verdad. Manzanares, otro hueso, distinto de Roer, como decimos allá, pero los cuatro que estamos arriba somos cuatro huesos. Todos tenemos que estar pendientes de todos, porque independientemente de que tengas factor cancholón, no creo que estemos aquí de casualidad. Entonces, cada uno a mí me da exactamente igual contra el que jugar. Para subir tienes que ganarle a todos. O sea que, independientemente de quien te toque, si podemos jugar dos partidos en casa mucho mejor. Y si no, pues a pelearlo, que es lo que ya es bastante. Yo creo que el equipo, y ya resumiendo un poco la temporada, el estar donde estamos, creo que es una temporada de notable sobresaliente. Ahora hay que rematarla con un play-off digno y por qué no dar esa puntilla, porque como te digo, cualquiera de los cuatro que estamos ahí, tenemos posibilidades de ascender. Estamos ya en una situación excepcional con la pandemia, pero ¿tú entiendes esto de que la liga termine, o sea, la fase de ascenso, o sea, la última jornada que le haya que jugar todavía contra el Barça B? Incluso el Barça B tiene un partido intrascendente, eso sí, todavía con el Calavera. ¿Qué quieres que te diga? Ahora hay unificado, última jornada, pero si no es última jornada, si no es queda otra más. De hecho, se va a decidir el día del partido del Barça. Bueno, sabíamos desde el principio de temporada, lo sabíamos todos que el tema de la pandemia iba a arrastrar esta situación. Se dieron muchas anómalas durante toda la temporada, se vuelve a la otra y lo que le decía desde el principio de la temporada a los chavales. El que mejor maneje toda esta situación porque no estamos libres de que en el playoff vuelva a suceder lo mismo. Entonces, vamos a tener que adaptarnos unos u otros a las circunstancias que nos deje el bicho este, ¿no? Entonces, jugaremos el domingo y después volveremos a intentar quedar segundos y disfrutar el playoff. No nos quedaba otra, teníamos que venir aquí a Ceuta a competir, a intentar sacar los tres puntos, no nos quedaba otra y esperar el resultado positivo de Benavente. Pero bueno, hay que estar contentos porque si te cuento la temporada, volver otra vez a lo mismo, ¿no? Nuestro inicio fue tan complicado. En esta segunda fase creo que somos el tercer mejor equipo, no hemos perdido fuera en estos ocho partidos, en esta segunda fase. Y hay que estar contentos, tío, y orgullosos porque nuestra primera parte con el COVID y arrastrábamos ese déficit de puntos en la segunda fase no nos ha dado para llegar. Aunque bueno, porque lo más lógico y lo más normal es que la última jornada se juegue después de todos los partidos aplazados, ¿no? Porque es una decisión que no ha perjudicado, no ha perjudicado en exceso y bueno. Pero bueno, al final ahora parece que estamos llorando, ¿no? Pero ahí era la realidad, hemos estado peleando durante toda la semana para intentar que primero se jugaran los partidos aplazados, ¿no? Pero bueno, al final manda la juguera a ti. ¿Ves al fin de primera división? Bueno, creo que en un playoff cualquiera de los cuatro tiene las opciones. Creo que ahora todo se iguala, todo empieza de cero. Y bueno, los partidos de playoff, ya lo vimos nosotros hace dos años, son complicados, son partidos que te salgan bien, que ya no vale lo anterior. Y claro, Ceuta, por supuesto, está cualificado porque ha hecho una gran temporada. Gracias. 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 Gracias.